Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento El fúmedo en el anjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento Después, ¿qué importa? El después, todas las lindas del ayer, que me detiene en el pasado Eterna en ella es la juventud, que me ha dejado acomodado, como pájaro sin luz